iniciamos el vídeo con la mejora de mamón que sube a categoría 11 con una media de 73 hola campeones como están bienvenidos a un vídeo más de minifútbol el día de hoy jugaremos el torneo de cyber football por dos tarjetas de white hair de tony cross así que sin más demora empezamos con este torneo y bueno campeones nos encontramos en la semifinal nos enfrentamos al equipo del gran lukaku por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de minifútbol y empezamos el despeje perfecto a los pies de mohamed y encontramos este primer gol al minuto 4 mohamed salá para anotar cuando la defensa otra vez el despeje de neymar la pulga con esta barrera predictiva y encontramos el segundo gol un golpe al ras del campo jugando la defensa mbappé entramos con mbappé el remate el primer palo cerca de entrar a ver si llegamos con maradona cerca de esa barrida jugando la defensa virgil aquí cometíamos un error y lo que nos acaba de costar lannister se encargada de encontrar este primer gol del descuento la barrida necesaria de mbappé se preparan para ese tiro libre una jugada peligrosa se viene el contraataque alvarez no hay quien lo detenga y encuentra el segundo gol encuentra el gol del empate y se acabó este primer tiempo empezamos con esta segunda mitad cristiano ronaldo para encontrar este gol el tercer gol entramos con kevin buscamos un gol olímpico enzo bastante atento por poco la complicábamos maradona el centro buscando el cabezazo de la pulga bastante pasado leonel el centro buscando a maradona se viene lukaku hay que parar al tanque buena barrida de neymar ahora leonel maradona buscaremos un gol olímpico cerca cristiano ronaldo el disparo el disparo al segundo palo y ahora se viene tonicross buena barrida de kevin y se acabó el partido de semifinal ganamos 3 a 2 y bueno campeones jugaremos la final de este torneo de cyber fútbol por dos tarjetas de tonicross por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de minifútbol y empezamos campeones el despeje buscando a maradona la barrida predictiva y el arquero bastante atento entramos con eymar buscamos el centro nadie estaba posicionado el despeje de virgil la pulga la perdida en bapé y se viene esta jugada peligrosa y encuentran este primer gol todo por un error de en bapé pero ahí vamos campeones este partido recién empieza y cerca parte a notar el segundo gol el saque para cristiano ronaldo maradona la barrida predictiva y encontramos el gol del empate campeones se acabó esta primera mitad empezamos con este segundo tiempo el despeje de neymar se viene la contra con smirno pero lo deteníamos a tiempo lionel la barrida predictiva y encontramos este segundo gol del dios tras aprovechar ese rebote entramos con el dios maradona maradona tony cross para este saque lionel buscando un gol olímpico haland vamos a buscar un gol olímpico con haland cerca maradona de anotar tras ese rebote y se viene la contra pojo el pase a par a par y encuentran el gol del empate bueno estamos 2 a 2 esto se está poniendo peligroso no podemos confiarnos cristiano ronaldo el disparo al primer palo y encontramos un gol más el despeje de mohammed salá entramos con salá mbappé van dyke el pase a cristiano ronaldo y mohammed salá con esta bicicleta que golazo campeones y se acabó este partido final campeones ganamos 4 a 2 y bueno campeones llegamos a la parte final de este episodio gracias por quedarte hasta acá por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de mini fútbol nos encontramos en un próximo video chao campeones y suscríbete al canal